SR Indumentaria Fábrica de Indumentaria Deportiva Sabíamos que era un equipo que si lo dejábamos correr íbamos a sacar ventaja en eso entonces teníamos que controlar el juego como para pasarnos bien en la pelota como nos pasó en el primer cuarto después bueno, después se nos complicó ellos cambiaron la defensa después de la salida del minuto y ahí se nos complicó nosotros no veíamos claro en la ofensiva el cambio defensivo de ellos y bueno, ahí se empezó a complicar ellos empezaron a remar y bueno, pasaron al frente ¿Cuál fue la clave de Tokio hoy para que cuando ellos empezaron a remar la pudieran parar? Empezamos a tener serenidad entraron dos muchachos fue que sacamos diferencia con el contraataque eso fue un momento donde nosotros empezamos a recuperar la pelota por medio del rebote bueno, eso fue una de las claves ahí que nos pudimos empezar a despegar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!